Bueno, un día más aquí para comentar noticias del Real Madrid, alguna cosita que se me pasó el día de ayer, vamos a repasar unas palabras que ha dicho Robert Lewandowski, vamos a hablar rápidamente de lo que está sucediendo con Karim Benzema, vamos a comentar una exclusiva de Mario Cortegana, vamos a repasar un par de cositas interesantes y que algunas se me pasaron el día de ayer, porque claro, con semejante ridículo y bochorno que hizo el Paris Saint Germain, yo no podía dejar pasar eso por alto, así que por supuesto arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, como ya ustedes lo saben, en este lugar traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les decía, estamos aquí para comentar varias cositas del Real Madrid, estamos ahí cerquita como de los 8800, estamos creciendo bastante, creo que en aproximadamente un mes podemos estar hablando de que ya seremos 10.000 amigos por aquí, se los agradezco muchísimo. Hay un ratio, un promedio de 300, entre 300 y 500 personas que habitualmente vienen a este canal todos los días y bueno, creo que es algo que me motiva a seguir y que me mantiene muy contento, pero bueno, no los voy a aburrir con mis cositas, vamos a comentar un par de cositas porque como les decía, hay varias cosas que comentar. Como sabemos, el día de ayer el Real Madrid, perdón, el PSG ha hecho un ridículo histórico con sus baluartes, Kylian Mbappé y Lionel Messi que no pudieron hacer absolutamente nada y para ello, bueno, están recibiendo una gran cantidad de críticas de todos los sectores. Me han llamado poderosamente la atención unas declaraciones de Jamie Carragher, que sabemos es un ex futbolista del Liverpool, creo que jugó como 10 temporadas en el equipo de Anfield y bueno, he dejado unas declaraciones, la otra vez había comentado que lo mejor que podía hacer Kylian o para él era que Kylian Mbappé firmase por un equipo de la Premier League por dos o tres temporadas y que luego se fuera el Real Madrid. Eso sucedió cuando estaba ahí el tema de que renueva, de que me quedo, de que me voy, pues en este caso Carragher ha comentado lo siguiente, voy a tratar de conseguirles el video, creo que lo tengo, lo que pasa es que no está traducido, entonces bueno, eso requiere un poquito más de tiempecito y lo logro traducir o conseguir traducido, se los coloco acá. Mucha gente está apoyando ese tema, creo que Kylian Mbappé ya sabe que si quiere ganar la Champions, lo más cerca que puede estar de eso es irse, no digo al Real Madrid, irse a un club que haga las cosas como alguien de verdad decente, incluso el Manchester City que es un club estado, es un club que hace las cosas con cierta coherencia. Bien, puede ser un Bayern de Múnich, incluso un Barcelona que estuviera saneado, lo puede acercar más a ganar la Champions League a el Kylian Mbappé este, pero bueno, él decidió bañarse en oro, está en su derecho, creo que nada que comentar. Otra cosa que comentar por acá, tenemos que Benzema está descartado casi del todo para jugar ante el español, lleva dos días que no se entrenan y bueno, probablemente veamos en el tridente, me sorprendería muchísimo ver a Álvaro Rodríguez como titular, aunque sería lo más lógico, primero porque creo que se lo ha ganado y segundo porque creo que es el delantero que puede utilizar el Real Madrid muy bien en esa posición, pero bueno, me extrañaría, creo que vamos a ver a Rodrigo de falso 9, Vinicius por izquierda, reventar a Vinicius como se puede, y Rodrigo de falso 9 y Asensio por la derecha, perdón, pero bueno, el tema de Benzema es algo delicado, por lo menos esta vez sí, no se sabe si se ha hablado de lesión como tal, es un cuento muy raro que hay ahí, sabemos lo que es Karim Benzema para el Real Madrid, cómo maneja las cosas Karim Benzema en el Real Madrid, una absoluta vergüenza lo que está sucediendo, de verdad, yo no sé en qué punto ha caído el Real Madrid en esa relajación de dejar las cosas así, a ir por bajo su propio curso, también hemos visto en los últimos días cómo le han ofrecido la renovación, a Marco Asensio es que yo definitivamente cada vez entiendo menos, ayer Mario Cortegana, y lo tocó brevemente, decía que Eden Hazard quiere cumplir su contrato con el Real Madrid, creo que primero, está en todo su derecho, creo que no vamos a machacar al muchacho este que bastante mal le ha tenido que pasar seguramente, probablemente por culpa de él, por cómo ha manejado las cosas, no puedo entrar en eso en detalle porque no lo conozco y no vivo cerca de él, pero sí puedo decirte que bueno, tendrá alguna culpa, lo que quiero llegar yo es que mucha gente está diciendo que Hazard, que hay que pitarlo en el Bernabéu, pero cómo lo van a pitar, primero porque no juega, segundo, porque qué responsabilidad tiene Hazard, Hazard, quién le puso una pistola en la cabeza a Florentino o a José Ángel para que le firmara un contrato, o sea, lo creo que los responsables, aquí no hay que culpar a nadie del fichaje de Hazard, porque creo que era algo que se tenía que hacer, sí o sí, creo que en el punto, el día que se presentó a Eden Hazard en el Bernabéu con esa cantidad de gente, creo que eran 60 mil personas, nadie pensaba que esto lo íbamos a hablar a día 9 de marzo del 2023, así que sin embargo, bueno, como les digo, no creo que tenga que pitarlo, no creo que tenga mucha responsabilidad en ciertos aspectos, está en su derecho de cumplir su contrato, aquí las fallas son estructurales de un club que cada vez hace las cosas con, que es más difícil de entender, igual esta plantilla termina sacando otra Champions esta temporada, ojalá, pero también es cierto que hay muchas cosas que preocupan, a mí me preocupa mucho el tema de Marco Asensio, porque me veo venir que no va a salir Hazard, me veo venir que van a renovar Asensio, me veo venir que van a ponerle ficha del primer equipo de Álvaro Rodríguez, que vamos a seguir con Benzema, con Vinicius y con Rodrigo, que bueno, están cumpliendo a ciertas, así en cierto modo, pero bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa, lo que es cierto es que me preocupa bastante ese temilla allí, vamos a comentar otra cosa que me ha parecido interesante, y es que Robert Lewandowski ha conseguido una entrevista en un medio de comunicación, en este caso en los medios de comunicación del club, para el que juega, para el que fichó el verano pasado, que es el FC Barcelona, y ha dejado frases interesantes, también tengo el video, pero no sé si es que el Barça no le alcanza para traducirlo, no sé si no le alcanza el presupuesto, pero también lo han dejado en inglés, lo tienen en Twitter, por si alguien entiende de inglés, si puedo, si tengo algo de tiempo todavía, les pongo ahí algunos subtítulos, lo cierto es que ha comentado algo interesante, le han preguntado por el ADN y ha dicho, el ADN del Barça es buscar siempre un buen juego, pero el fútbol cambia, no nos hemos de adaptar, el fútbol del Barcelona de hace 10 años igual no funcionaba ahora, el tiquitaca tal vez ahora no funcionaría, señala Lewandowski, también ha sido cuestionado, o le han preguntado sobre su futuro, y bueno, creo que ha dejado unas declaraciones interesantes de una persona sensata, porque ha comentado, no pienso en cuánto tiempo estaré en el Barça, quiero seguir jugando al máximo nivel unos cuantos años más, no serán uno o dos, serán más, aquí entiendo el significado de más que un club revela, bueno, deja la puerta abierta que sé que puede quedar, no sabe si son dos años en el Barça, no lo tiene muy claro, aunque yo creo que va a cumplir su contrato seguramente, porque bueno, es un contrato que va a ir en Asensi, que va a estar ganando muchísimo dinero, y creo que le va a venir bastante bien, estas declaraciones me recuerdan a la de Sergio Ramos, que creo que decía que podía jugar hasta seis años más al máximo nivel, y bueno, ahora es que Sergio se está viendo un poquito más recuperado de todo lo que le ha pasado, pero creo que ha estado, en cierto modo esta temporada ha estado manteniéndose sano, ojalá que Lewandowski se mantenga sano, yo de verdad, con todo el odio que le puedo tener al Palanca GFC, al Negreira Fútbol Club, nunca le podría desear un mal a un futbolista, de hecho hace poco veíamos como estaban reventando a Ansu Fati en Twitter, y yo decía, es increíble, un futbolista que ha dado prácticamente todo, que ha estado defendiendo esos colores durante tanto tiempo, prácticamente toda su carrera, de hecho toda su carrera en el máximo nivel, y lo están matando, porque ha tenido unos problemas bastante delicados, y que probablemente, ojalá que no, nunca vaya a salir, pero honestamente, a mí no me nace de regocijarme, alegrarme de las tragedias de un futbolista, así que bueno, esperemos que se mantenga sano, y que si él quiere jugar 100 años más bien, lo que tiene que tener en cuenta, es que está en el segundo o tercer equipo más importante de España, así que bueno chicos, hasta aquí este vídeo, espero saber su opinión, qué les ha parecido el tema de Benzema, el tema de Eden Hazard, qué les ha parecido las declaraciones de Carragher, las declaraciones de Lewandowski, diciendo que el tiki-taka ha muerto, que han pasado una década, así que olvidémonos de eso, me pueden dejar absolutamente todo en los comentarios, lo que siempre les digo a la Madrid, gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo vídeo, y chao.